¡Suscríbete al canal! Y a esperar que el resultado nos favorezca para pasar no solamente a la segunda ronda, sino también ver si podemos llevarnos el preciado trofeo de la Copa de Naciones. De momento, repasar lo acontecido en el programa anterior. Ya hemos visto pasar varios de los competidores, varios de los países. Estamos en una situación algo comprometida, pero todavía falta dos de nuestros representantes a ver si con su resultado podemos pasar a la siguiente ronda. Y eso da también la posibilidad de disputar una medalla. Recuerden que son cuatro por equipo y los tres mejores resultados son los que se toman en cuenta. Así que no perdamos más tiempo y disfrutemos el final de esta Copa de Naciones. Antes de irnos con la acción, repasamos cómo quedó las dos primeras vueltas de competidores. Canadá y Alemania en 0, 4 y 8. Respectivamente, Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. Vemos a Venezuela con 12 y 17 en sus dos primeros recorridos. Recuerden que el peor de los cuatro recorridos va a ser eliminado y se toman los tres mejores. Ya Colombia en cancha. Así va a iniciar la tercera vuelta de competidores. Cuatro en total son las rondas que van a hacer. Juan Gallegos en Bambam inicia por Colombia. Ya pasando el primer salto sin problema, al igual que el salto 2. Así entonces el recorrido donde todo el mundo de aquí en adelante buscará cero o por lo menos tratar de hacer pocas faltas. Ya aquí cae Oxer. Salto 3, agrupación Oxer y vertical también cae. Van ocho faltas acumuladas hasta el momento. Pasa aquí el Oxer, se dirige hacia la agrupación. Vertical Oxer que cae. Cae otro vertical y el otro vertical de la agrupación para terminar con 25 faltas en recorrido de 77-22. Turno para Australia. Taisa Erwin en Matilda. Ya complicándose Colombia con este resultado. Recuerden que tienen que eliminar el peor. Cae el de la agrupación dos veces. Oxer y vertical. También cae el vertical. Bueno, qué desastre. Todo el mundo sumando y sumando. Cae otro vertical. Bueno, se complica más aún. No solamente la situación de Colombia, sino de Australia también. 20 faltas para Taisa Erwin. El turno ahora para Canadá. Jan Candel. Lance Downey es su binomio. Aquí va hacia la ría. Pasa bien. Se dirige hacia la agrupación Oxer y vertical. Pasa el Oxer y ahora el vertical. Hasta el momento cero faltas el recorrido para Jan Candel. Pasa al vertical de las banderas de Venezuela. Y la línea final. Triple. La triple pasándola. Agrupación de verticales. El primero y el segundo cae. De esta manera se dirige al Oxer para terminar su recorrido y también se lo lleva. Así que no hay ceros en esta tercera fase de competidores. Nueve faltas. Habían pasado en cero los dos primeros concursantes de Canadá. Darren Kerrins de Australia y Lissona. Ya lo pudimos apreciar en ese campeonato de 125 mil dólares donde quedó segundo. Va con su binomio buscando el salto tres. Hasta ahora cero faltas el recorrido. Pasa bien. Vemos cómo levanta bien la parte posterior. Las patas traseras. El ejemplar para evitar tocar las varas. Y aquí la agrupación limpiamente también las pasa Kerrins. La triple y se dirige entonces a la agrupación de verticales. El primero lo tumba. Pasa el segundo y va rápidamente hacia el último salto y pasa. Limpio cuatro faltas. Entonces el recorrido en 76, 97 segundos. Y ahora pareciera mejorar la situación para el equipo irlandés. Scott Brash de la Gran Bretaña inicia tumbando el primer salto. El primero que se lleva el primer obstáculo del recorrido. Ahora pasa a la vertical. Toca y también cae. Bueno, se empieza a comprometer la situación de la Gran Bretaña. Pasa aquí el Oxford. Se dirige entonces al vertical de la agrupación. El primero lo pasa. Va hacia el segundo también sin problema. Y al final el señor Scott Brash iba a terminar recorrido de 12 faltas en tiempo de 76, 24. Es así como pasamos a México. Juan Franco, Quinchin, su binomio. Por poco no cae el mexicano en el primer salto. Algo desordenado. Realmente aquí el ejemplar ayudó muchísimo en pasar el segundo salto. Se dirige hacia salto 3, el Oxford. Se lo lleva con las patas delanteras, las manos. Y así entonces ya lleva 4 faltas hacia la ría. Tarde el salto y cae. Toca el agua. 4 faltas más. Se dirige hacia la agrupación. Pasa bien el Oxford. Al igual que el vertical. De esta manera pues al final iba a terminar este recorrido hacia la parte posterior de las cámaras. Tumbando el vertical. Ya son 3 las faltas. Suma 12. 3 en total para pasarse una por tiempo. Y de esta manera México también se compromete un poco en la situación de pasar a la segunda ronda. Johans Enning en Salvador 5. Se inicia el turno a Alemania. Alemania hasta el momento par de ceros. Sus dos primeros recorridos. Lo interesante o lo llamativo. Es que hasta ahora ninguno de los países concursantes en esta tercera vuelta de competidores. Ha logrado pasar en cero faltas. Va aquí a pasar tumba también. Un Oxford que presentó muchísimos problemas en las primeras dos fases o las primeras dos pasadas de competidores. Aquí va bien en la agrupación de verticales. Y se dirige por último al Oxford. Donde termina entonces su recorrido a Alemania en cuatro faltas y 72-07. Turno para Margie Engel. Indigo de Estados Unidos de América. Va a iniciar entonces su recorrido. Como pudieron escuchar una gran ovación. Sin duda una de las consentidas del patio. Inicia entonces su recorrido. Va hacia el segundo salto. Muy bien. Hasta ahora el binomio índigo Engel. Se dirige hacia el vertical de las tablas. Cae. Vertical que habíamos mencionado anteriormente. Lo complicado de estas tablas. Que iba a ser fácil de tumbar. En caso de que el ejemplar llegara muy pegado al salto. Y entonces se dirige. Ahora hacia el vertical del GNC Farm. Pasa bien. Hasta ahora cuatro faltas. El recorrido para Margie Engel. Se dirige hacia el Oxford. Y al piso. Bueno señores. Ahora sí se ha complicado la situación. Cuando cae aquí en el Liverpool. La representante de Estados Unidos. Y bueno. Vamos a establecer rápidamente una pausa. Vendremos con más. Al regreso. En Binomio Venezuela.